bien amigos de la iguana.tv en este momento opositores se encuentran atacando la base aérea de la carlota por la parte trasera por supuesto nosotros vamos a estar acá para llevarles ustedes toda la información de lo que está sucediendo en este momento en esta zona por los actos violentos de la oposición bien también se encuentran opositores en los alrededores de la base aérea de la carlota viendo como grupos violentos atacan al personal que se encuentra dentro de la base aérea guardia nacional bolivariana se encuentra resguardando las instalaciones de la base aérea de la carlota tras este ataque violento hacia la base aérea como pueden observar acá en capuchado se encuentra lanzando objetos contundentes hacia la cerca cuando son la una de la tarde este es el panorama que se vive acá en las instalaciones de la base aérea de la carlota y también podemos ver como opositores se encuentran devolviéndose de las cercanías de la base aérea